Esta es una gran noticia porque la película Neruda sigue cosechando éxitos. Hoy fue reconocida con un fondo del Consejo Nacional de Televisión 2016. Además, y afina detalles para su arribo a las pantallas de Mega. Han pasado solo tres años de ver el Tinder. Debutó en las salas de cine con un oso de plata bajo el brazo. Y para su estreno en televisión lo hará de la mano de un importante reconocimiento. Puedo escribir los versos. Esta noche. Y documentales históricos. Neruda, del director Pablo Larraín, fue uno de los proyectos ganadores de un fondo del Consejo Nacional de Televisión 2016. Y que se entregaron este miércoles en el Teatro Municipal de Santiago. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. De película a una miniserie adaptada para la pantalla de chicas. Es una miniserie de cuatro capítulos. Se va a exhibir por Mega. Y que cuenta con todo el material filmado de la película. Y algunas otras cosas que nos quedan por firmar. Implica un nuevo rodaje que vamos a realizar al final del año. Atrapa y humilla. Más escenas para esta nueva versión de la exitosa película que cuenta un capítulo de la historia del escritor Pablo Neruda. Lo que Mega hace es simplemente recibir con mucho aprecio este reconocimiento a los artistas chilenos. Y que vamos a tener el orgullo de poder difundirlo a través de nuestra pantalla. Este año postularon 275 proyectos. De ese 24 fueron en persona. Otros premiados fueron los creadores de Historia de un Oso, ganadora de un Oscar. En esta ocasión por su serie Guitarra y Tambor. Yo siento que estamos en una posición mucho más adecuada, más privilegiada ahora. Para poder justamente internacionalizar nuestros proyectos. Más de 4 mil millones de pesos entregó el CNTV en su misión por apoyar distintos proyectos audiovisuales. Y que más tarde puedan ser un aporte a la parrilla de nuestra televisión abierta.